Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos bienvenidos hoy estamos chicos en un nuevo video de Fortnite chicos vamos a sacar en esta maravillosa ciudad chicos pero espero que yo siempre estoy motivado en mi careza que estamos cerca pero un golpe chicos antes de todo no olvides dejar un like para que me apoyen para seguir progresando en youtube comentarlo y suscribirse bueno ya que esta de ahi al lado de suscribirse hay una campanita tocala y ya conocen 3 opciones dale donde dice todas ok chicos primer skill eh ok no fui yo que la mate oh bueno si yo fui yo que la mate esta arma no 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 Acabamos teniendo suerte Hay gente por aquí chicos Tercer skill Chicos ya tenemos 5 skills 4 skills perdón Me estoy poniendo loco yo eh Tenemos 4 skills Quedamos 56 Quedamos 56 personas Este arma yo la agustizo como Mi mejor arma Si habrán ganado el ángel Toda la cantidad que yo tocaré Tendré esta arma eh Seguimos con nosotros Tendré la roda Tendré la roda Tendré la roda Ya estamos recuciendo bien recursos Para Paraassistar Para recuperar una guerra Ahora, yo casi no uso eso, para esto, para seguir cerrando, yo la ruta a cubierta, así a lo... ¿Cómo le digo, eh? Eh, déjame pensar, ¿cómo es que se le dice esto? Me quedo un poco la... Al aire, al aire libre, me quedo un poco. Chicos, estoy subiendo más contenido de Fortnite que otra cosa, al canal, eh. Eh, chicos, ya voy bien, a las doce de la noche. Chicos. Es... año 2022, año nuevo. Vale, vale. Estoy un 79 de vida, eh. No he encontrado vueltas. Vale, por aquel disparo. Pero no veo a las personas que están disparando. No voy a saber cuál tiburón, porque el tiburón es malo, eh. Yo solo estoy viendo. A ver si encuentro personas. Pero no encuentro. Quiero un botiquín para curarme, eh. Vamos a ir a esta casita, a ver. Vale. Vale, chicos, ya tenemos 5 skills, eh. No tiene botiquín, el desgraciado. Y aún estamos recibiendo disparos. Morimos, chicos, morimos. Vamos. Ahora sí, ya va. Con un franco me eliminaste, ¿verdad? Vale. Chicos, no importa. Ahora nos vemos en la siguiente partida. Y bueno, chicos, ya que estamos en la partida. De lo que. Vamos a caer en una ciudad por aquí. En esta que está aquí. En esta que está aquí. Justo. Debajo aquí. Bueno, en esta es mejor. En esta. En esta. En esta. Bueno, en esta. En esta. Bueno, en esta. Vamos a caer en esta. Vamos a caer en esta. Vamos a caer en esta. Tenemos 4 personas. 5 personas. Vamos a caer arriba. Vale, ese se escapo, pero no importa. primer skill chicos tenemos un skill ya a 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 2 skill chicos tenemos 2 skill a 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 tenemos personas aquí tenemos gente frente a nosotros no los veo a a a pero está frente a mi al mínimo está guerreando con lobo eh a 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 ok ya lo vi vale eliminamos tenemos 5 skills a 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 7 skills chicos tenemos bye éramos 19 ok a a a a el tiburón bueno seguimos chicos tenemos 7 skills y viene el lobo no podemos mirar atrás lobo 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 hola hola miren como camina y corre este personaje mire como camina y corre este personaje No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Perdimos, pero no importa. Hasta que salió el video de hoy, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube les notifique que os guste un nuevo video. No olvides comentar el video y compartirlo con sus amigos y con sus amigas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, adiós.